Acá se habla de una obligación directamente de derrotar a Perú. Ok, vamos a conversar con un colega chileno, Benjamín Monjón, que trabaja para ESPN Chile. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto conversar contigo y gracias por conceder la entrevista. Ah, bueno. ¿Nos escucha Benjamín? Monjón, ¿estás ahí? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. ¿Qué tal Benjamín? Gracias por la entrevista. Gracias. Hola, gracias a ustedes por contactarse con nosotros acá desde Chile. Ya estamos viviendo ya el clásico del Pacífico, que se juega en un mes. Sí, sí, la verdad que sí, y con cierta necesidad Chile, lógicamente, de ganar ese partido. Acá se habla de una obligación, lógicamente, ese partido contra Perú, por lo que significa, por la importancia también de sumar los puntos de local. No partió bien, no partió bien en estas primeras dos fechas, con una derrota en Uruguay, con un empate acá en Colombia, que deja malas sensaciones en el arranque de las clasificatorias. Por eso, acá se habla de una obligación directamente de derrotar a Perú y después a Venezuela también, como visitante. La idea es sacar cuatro o seis puntos, al menos en el cálculo que se hace en la previa. ¿Mejoró Chile con relación al primer partido jugando de local contra Colombia? ¿Hubo cierta mejoría? Sí. Sí, mejoró, mejoró, mejoró. Es que la primera imagen también, hay que decirlo con todas sus letras, fue bastante baja. O sea, lo que se hizo en Montevideo contra Uruguay, la verdad es que nos dejó muy preocupados acá en Chile. No se esperaba un desempeño tan bajo de la selección chilena en el inicio de estas eliminatorias. Eduardo Berizo, el técnico, ha tenido un tiempo para trabajar, importante, con varios partidos amistosos, y no mostró una buena carne en el debut. Claro, en Montevideo es difícil. Sí. Que mejora algo contra Colombia, sobre todo en el primer tiempo, donde Chile tuvo algunas ocasiones de gol, dos, tres claras ocasiones de gol. Colombia, la verdad, que no le hizo mucho peligro a la selección chilena. Pero, de todas maneras, no hay conformidad absoluta con el desempeño de La Roja en estos dos primeros partidos. Hay mucho que mejorar todavía. Jugadores que tienen que reencontrarse con su mejor versión. Ya hay bajas confirmadas. La más sensible, la de Arturo Vidal, que no va a llegar. No llega. Sí, no llega. Fue intervenido ayer de una operación en los meniscos, en la rodilla. Ya. Y la recuperación va a ser mínimo dos veces. Ah, dos veces. O sea, que no hay ninguna posibilidad de que pueda estar presente en este compromiso contra Perú y Venezuela. O sea, no fue una cirugía, sí, pregunta, artroscopía, sino fue algo un poquito más considerable. Sí, no, la verdad que fue una cirugía en una lesión que él ya venía sufriendo hace tiempo en los meniscos en la tercera intervención quirúrgica que tiene el volante en esa zona. Antes en el Barcelona se había hecho una cuando estaba en Alemania también y ahora la tercera. La verdad es que ya a los 36 años en Arturo Vidal uno puede prever que se va a demorar un poquito más en recuperarse. Entonces, acá se habla de un mes y medio, hasta tres, en volver a las canchas. Él sigue acá hospitalizado en la química, acá en Chile. Después de la recuperación va a viajar recién a Brasil para sumarse al Atlético Paranáense. Pero claramente ya el tiempo pasa, y no en mano, ustedes sabrán. Sí, bueno. Y por eso, claro, hay que tomárselo con calma al regreso de vida. De los históricos, de la generación dorada que tantas alegrías le dio a Chile. ¿Quiénes creen que todavía mantiene su nivel? Mira, es difícil, quedan pocos. De esa generación dorada la verdad es que quedan pocos, no más de cuatro. Uno habla de, bueno, Claudio Bravo en esta oportunidad no viajó por decisión del entrenador. No les gustó que la festacita anterior, que fueron amistosos, se bajara por preferir las vacaciones. Por eso decidieron no convocarlo. Decisión de Berizo. Después, Gary Medel, un fijo en la defensa. Ya dejó Europa, ahora está en el bajo de la gama. Eso también habla un poco de que el tiempo va pasando. Pero de todas maneras sigue siendo titular en Brasil y acá en la selección también. Después, Arturo Vidal, que no va a estar. Charles Aránguez, que está recién volviendo ahora, no en su mejor nivel todavía. Y Alexis Sánchez, que en estos dos primeros partidos no vimos la mejor versión de él. Venía de una inactividad importante. Desde junio, que no jugaba un partido. Y fue precisamente el último de la selección chilena contra Bolivia en la Mixtoche. Después de eso, no hizo pretemporada con ningún club porque terminó contrato en el Marsella. Ahora, el Inter del Irán acaba de llegar, pero claro, Alexis sigue siendo un jugador todavía vigente en Europa. Y eso, lógicamente, queda esperanza de verlo en una mejor versión en la selección chilena. De todas maneras, es el que mejor presente tiene. Claro. Y Eric Pulgar se sumó ya después, ¿no es cierto?, a esa generación y mostró sus condiciones. Tiene 29 años. ¿Qué tal está jugando el volante central? Mira, tuvo un mal partido contra Uruguay. Malo, malo, directamente, de todo el equipo, pero de él puntualmente también. Contra Colombia se afirmó un poco. Y la verdad es que acá había muchas expectativas con Eric Pulgar. Es un jugador que se va temprano a Italia. Juega en la Fiorentina allá. Después se va a Turquía. Y después empezó el desquilio de su carrera. Claro, hoy día está en el Flamengo, donde es titular prácticamente en casi todos los partidos. Es titular en el Flamengo, un equipo potente en Sudamérica. Pero aún se tiene más expectativas en él. Es un jugador, claro, no perteneciente a la generación donada, porque participa solamente en un título de la Copa América. Claro. No en el primero. Pero, de todas maneras, integrado al equipo titular. Sí, es un jugador que aún se le tiene confianza de que se pueda afianzar en el puesto. Benjamín, ¿qué tal? Te saludo a Jan Rodríguez. Buenas tardes. Luego del partido en el cual superó notoriamente Uruguay a Chile, se recuperó un poco. Igual empató con Colombia. Es un punto en dos fechas. Creo que poco para lo que está acostumbrado Chile. Te lo pregunto porque ya Paraguay posiblemente ya se va, ya se fue Esqueloto. Pero si Chile no le gana a Perú, empata o pierde, ¿diríamos que también ya entra también a cuestionarse lo de Berizzo de no continuar? Mira, yo me atrevería a decir que le van a dar todos estos partidos de este año. Claro. Los de octubre y los de noviembre. Por un tema que puede tener algo de lógica. Están muy cercanos los partidos. Y acá aún se cree en el proceso de Eduardo Berizzo. Los jugadores, la verdad es que uno habla con alguno y cree en el técnico de La Roja. Es siempre importante que los jugadores estén comprometidos. La dirigencia también. Hay un tema económico de todas maneras que significa despedir a un técnico faltando mucho por cumplir su contrato. Así que, pero de todas maneras, o sea, si se pierde con Perú, se pierde con Venezuela. Seguimos con un punto, yo creo que es inevitable. Él llega con algo de dudas. No con muy buenos resultados en los amistosos. Un debut o un estreno por clasificatoria con muchas dudas. Por eso, firme, firme en el puesto. ¿No está? Sí. Benja, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy todos los tiempos ahí. Has estado en Lima el año pasado, me parece, por Copa Libertadores. Cuéntame, tú debes tener más información. ¿Cómo es este tema de los desayunos con los periodistas que ha tenido Berizo? No sé si hay tanto el respeto. Bueno, hay un periodista que filtró el tema. Cuéntame un poco cuánto tiempo se hace, porque al menos para esta parte del país es un tanto extraño. Es raro. Es curioso, ¿no? Pero ya se ha hecho en Perú, con algunos alternadores. ¿Cómo es el tema ahí de los desayunos con los periodistas? Sí. Mira, yo participé. Yo participé. Es un desayuno que hace el técnico de La Roja con grupos reducidos de periodistas. Participan cinco, seis. Fue una semana. La verdad es que acá está hecho en una oportunidad, no van. Lo que pasa es que, según lo que dicen desde la NFP, es que el técnico de La Roja no da entrevistas particulares, no las da. Dijo que solamente realizaron este tipo de tablas que se hagan esto una sola vez. Fueron entrevistas, fueron conversaciones en el fondo. Ustedes me van a entender. Sí, claro. Se podía publicar lo que se hablaba ahí, se podía publicar cada uno de sus respectivos medios. Yo ni en quién hablamos de esta charla, pero sin micrófono. Claro que se podía preguntar de todo y el técnico hablaba con cada uno de los que interveníamos en estos desayunos. De los principales periodistas en Perú lo hizo Paulo Autori, el brasileño. Yo participé de aquella reunión, también ocho periodistas. Y de alguna manera iba dictando las pautas, no entrevistas exclusivas. Y pone, de alguna manera, su plan de trabajo. En realidad trata de comprometer a los periodistas para que no le peguen de entrada, que le den cierto tiempo. Cosa que a veces pues ya va perdiendo el control de eso, ¿no? Pero, ¿tú ves bien a Berizzo? ¿Lo ves firme? ¿O está ya dependiendo demasiado de los resultados? Mira, yo honestamente, yo he sido algo crítico el de Berizzo en estos primeros dos partidos. Porque creo que todavía no tiene una idea de juego muy clara. No se sabe muy bien a qué juega Chile. Por más de que no cambie a los jugadores, por más de que el esquema sea muy establecido. La verdad es que uno tiene más expectativas, entendiendo de que hay jugadores que ya no están. De que la generación dorada va pasando, que ha costado mucho el recambio. Pero yo lo veo firme por lo que les comentaba antes. Creo que aún hay confianza de los jugadores y de los dirigentes. Y mientras eso esté, Berizzo está empoderado en su cargo. Ahora, esto es de resultados, todos lo sabemos. Si no se van dando, se hace inevitable su salida. Pero por ahora creo que cuenta con esa confianza de todos. Ahora, Eduardo Berizzo es un rosarino, ¿no? De la escuela Bielsa, ¿no? ¿No se nota eso? Sí, fue su ayudante. Claro, fue su ayudante y después ya hizo su propia carrera. Y creo que lo hizo bien en España. Pero ¿no se ve esas ideas de Bielsa en el equipo? Sí. A ver, fue técnico Bielsa de Berizzo. Después Berizzo fue su ayudante en la selección chilena. Después se para el camino. Pasa por España, como tú bien dijiste. Dirige a la selección de Paraguay, que queda fuera del Mundial. Y se viene acá a Chile. Los jugadores estaban muy de acuerdo con la llegada del Toto Berizzo porque lo conocían desde esta época con Bielsa. Así que, bueno, yo creo que él también tiene esa cierta presión de que ya no le fue bien con Paraguay. Y ahora tiene una segunda oportunidad con Chile. Donde la idea, me imagino, para él es que cumpla el objetivo de ir al Mundial, sobre todo ahora con la cantidad de clubes que hay. A ti te vuelve loco, Oveña, que, digamos, no haya una cierta coherencia en la elección de los futbolistas. Porque, por ejemplo, vi el primer partido con Uruguay y me sorprendió que pusiera doble punta, pero sin que sean delanteros. Porque Diego Valdés no es que sea un centrodelantero. Y tampoco Marcelino Núñez. Y entiendo, en el último partido pone a Matías Catalán, que entiendo que lo llega como back, pero terminó jugando de lateral derecho. No sé si, bueno, por ahí debe haber alguna... Echeverría, no sé bien si es un back o es volante central. Jugó de volante, sí, pero... A ti, en lo personal, te vuelve loco que no haya un esquema... Por ejemplo, Delgado es delantero, lo hace jugar de lateral. Juan Delgado, me refiero. ¿Te vuelve un poco loco esto, que no haya algo claro en el esquema de Chile? Mira, en algunos casos, sí. Por ejemplo, en eso que tú dijiste al principio contra Uruguay, de poner a Diego Valdés y Marcelino Núñez como prácticamente delanteros centros. Con retroceso, lógicamente. Pero a Alexander Aravena, ya ven, si son delanteros, los pone prácticamente como volantes o laterales. Sí, eso llamó la atención. Es una fórmula que claramente no le dio resultado. Y de ahí nace una crítica también al emprendedor. Bueno, después, en otros casos, Matías Catalan, claro, hoy día está jugando como central en talleres, pero también en parte de su carrera lo ha hecho como lateral. Y la verdad es que quedamos con una buena sensación de su partido. Después de que Mauricio Isla renunció a la Roja, hoy día en Independiente de Argentina, costó mucho, ha costado mucho encontrar a un lateral en esa zona. Y Matías Catalan lo hizo de buena manera, enfrentando a Luis Díaz, el delantero del Liverpool. Entonces, ahí cumplió. Rodrigo Echeverría, él ha sido defensor en algún momento, pero eso también lo ha entrenado ahí. Pero naturalmente es volante de contención. O sea que ahí, más o menos, sí, está en la órbita y en la línea de lo que ha sido su carrera. También hay buenas sensaciones porque era su debut en partidos oficiales. Había jugado 20 minutos en las clasificatorias pasadas precisamente contra Perú. Pero después de eso no volvió a jugar en eliminatorias. Y hoy día o el otro día tuvo su debut como titular también. Así que es raro. Ahora también hay que ser justo y acá lo somos. Hay una generación que se está yendo, que se está acabando. Y ha costado el recambio. O sea, también pedirle tanto haber hizo cuesta. Claro. Porque los intérpretes yo no sé si están claros. Pero yo me pregunto, ¿no se trabaja bien los menores en Chile? Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica. Por lo general siempre han sido clubes que han trabajado y visiones inferiores. Pero claro, no siempre aparece generación es así. Es claro, ¿no? Pero me llama la atención que todavía subsistan estos jugadores y que no aparezcan ni una nueva figura, ¿no? ¿Quién es de los jóvenes, de los nuevos, figura a figura en el fútbol mundial? No hay. No, es hasta dramático. Igual que Perú. Igual que Perú. Sí, porque realmente no aparecen jugadores. Uno dice Darío Soria, es un chico de la Universidad de Chile que acaba de ser transferido a Dinamarca, que tiene, bueno, recién 18 años, 19 años. Sabían Pizarro, de Colo Colo, 18 años. Pero ya jugadores que estén para el equipo adulto, la verdad es que no hay. No hay. También esto uno lo extrapola a los clubes. Acá en Chile hace muchos años, incluso si no me equivoco, que no se clasifica ningún equipo a los estados de final de Copa Libertadores. O sea que va más allá incluso de la selección misma. Hay un trabajo que no se está haciendo, se dejó estar o se confió mucho en una generación que nosotros estamos muy agradecidos, pero que lamentablemente se acaba y no hubo una preocupación real por los jugadores que vienen. Hay chispazos, ¿no? Y bueno, estamos pagando esas consecuencias. Exactamente lo que vivió Perú allá por 1985, que lo hace Chile en este momento y 35 años estuvimos, ocho eliminatorios eliminados. Ya te puedes imaginar el ánimo de los peruanos en esas tres décadas, ¿no? Fue realmente doloroso. Ya la gente le daba la espalda a la selección, no iba gente al estadio, nadie pensaba comprarse una camiseta. O sea, ya hablar de la selección era hablar mal, ¿no? Los jugadores ya no querían que los llamen a la selección porque de alguna manera era sinónimo de derrota, de fracaso. Era terrible. Sí, bueno, acá algo parecido está pasando. Se queda fuera del Mundial de Rusia. Me parece que es uno de los buenos momentos de la generación dorada de la selección chilena en general. Fue finalista de la Copa Confederaciones, venía recientemente de ganar la Copa América en Estados Unidos y quedan fuera de ese Mundial que fue un golpe muy duro, sobre todo el de Rusia. ¿Para qué decir? Bueno, después catar, pero ya un poco en la declive de la generación dorada. Y ahora pasa eso. El otro día contra Colombia, bueno, primero el precio muy elevado de las entradas, pero el estadio no se llenó. Y eso sabía una restricción del 50% del aforo del estadio. Y quedaron cerca de mil entradas por vender. O sea, eso te habla de que efectivamente, aparte del precio de las entradas, etc., algo está pasando que la gente, el chileno, está un poquitito al margen de lo que es la selección chilena. Con respecto al tema de la generación dorada, bueno, dependieron mucho del 85, 87, el trabajo de Zulantay, sobre todo. Se habla mucho de Bielsa, pero poco se habla de Zulantay y su generación, sobre todo la de 2007. Pero también en el 93, la categoría 93, que fue en el 2013, tiene buenos jugadores, me acuerdo de Ravelo, Diego Rubio, Nicolás Castillo también, y el salario central, el grandote, Lysnovsky. ¿Qué pasó? ¿No dieron la talla? ¿Hubo problemas? ¿No lo llevaron bien los seleccionados? ¿De repente, para la mayor? ¿Por qué siempre les costó? Esa pregunta acá, la verdad, la hemos hecho muchísimo y no entendemos. Lo de Nicolás Castillo, que era un jugador que pasó por el Benfica, el club importante de México, es un problema de salud que, la verdad, no le ha permitido jugar. Hoy día está en la Universidad Católica, acá en Chile, pero no está inscrito en el torneo, sino que está recién volviendo a entrenar. Y después, Ryan Ravelo fue comprado por el TV. O sea, se supone que venía una camada buena de jugadores con Mario Salas, que ustedes conocen bien, el técnico de esas sub-20, se clasificó al Mundial, fueron al Mundial él como entrenador con una generación que prometía, Lysnovsky acaba de ser transferido a la América de México, un equipo importante igual, pero uno ve la nómina de la selección chilena y no aparece ninguno de esa generación. Sí, es una situación dramática. Cuesta entender realmente qué es lo que pasó con muchos de esos jugadores que uno tenía fe. Claro, que deberían haber tomado la aposta, ¿no es cierto?, de la generación dorada. O sea, hay ahí... O agregarse, ¿no?, agregarse al éxito de Chile en ese momento y ninguno dio la talla, ¿no? Siempre jugaron más de 100 partidos varios jugadores de la generación. Yo ayer me aventuré de repente, sin pensarlo mucho, pero yo decía, debemos estar ante la peor selección chilena de los últimos 20 años. 2002 también fue mala, y 2006 también, creo, ¿no? No sé si me corrige de repente, Benjamín. Yo digo 20 años. Yo de 20 años para atrás tengo en la cabeza buenas imágenes de Chile. Le preguntaba por Bravo, ¿no? ¿Por Robio Bravo? Sí, no, yo te digo que hace 20 años que no veía una selección chilena de tan bajo nivel como esta en jugadores. Sí, yo también. Creo que, sobre todo, ese partido contra Uruguay fue catastrófico. O sea, verdaderamente acá quedamos muy, muy preocupados. Porque uno puede decir, a ver, las clasificatorias anteriores a rumbo a Qatar también se perdió con Uruguay y se empató con Colombia. Sí, pero con Uruguay hubo un error arbitral grosero en donde Chile jugó bien y perfectamente pudo haber ganado ese partido. Al cambio, el otro día no se jugó, derechamente. Y se notó en la cancha y fue algo realmente preocupante. No se está en buen nivel. No se está en un buen momento. No hay jugadores que estén apareciendo. Los que estaban han bajado su nivel por una cosa lógica, biológica también. Entonces, no está muy buena la cosa, Bravo. Ok, listo, Benjamín. Sabemos que tienes que ir a ese programa. ¿Tu apellido se pronuncia Monjó o es Monjóme? Bonón. 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 Ok, ok. Listo, muchas gracias. Un abrazo. Vale. Nos vemos. Nos vemos allá. Listo, gracias. Ok. Sí, paso, Benjamín. Chau. Vale. Chau.